Lo hemos estado informando por segunda jornada consecutiva, el dólar llegó a su nivel más bajo en los últimos tres años. Un fenómeno mundial que tomó fuerza en 2010 y que ha causado el temor de distintos actores de la economía global. Queremos conversar más de la caída de la moneda estadounidense, los efectos que tienen en la actividad nacional. ¿Qué hacer? Se preguntan muchos. Elvinandia de Forex Chile está con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, Romón. Un gusto saludarte. La pregunta, claro, del millón, es ¿qué se puede hacer? Y la respuesta tal vez es bastante sencilla o no. Claro. Bueno, expliquemos. La razón por la cual el dólar está cayendo es porque la tasa de interés en los Estados Unidos está muy baja. Si tú tuvieras dólares a propósito, tendría un depósito en dólares que te estaría generando al año cerca de un 0,25%. Es decir, nada. Si tú quisieras comprar una casa y quieras pedir un crédito, probablemente no la harías en pesos, la harías en dólares, porque la tasa está muy baja. Pero no te sirven los dólares para comprar la casa, te sirven los pesos. ¿Qué harías con los dólares? Venderlos en el mercado para adquirir pesos. Hoy día el dólar se está desplomando a nivel mundial porque la tasa de interés está tan baja que no hay ningún incentivo por tener dólares. Al contrario, el incentivo es venderlo. Y eso está generando caídas no solo en Chile. Quiero insistir, esto es un fenómeno mundial en que todo el mundo hoy día se refugia en monedas que están entregando mayores tasas de interés votando el dólar norteamericano. ¿Y por qué ha caído el dólar el día de hoy con fuerza en el día de ayer? Porque hubo reunión de política monetaria en Estados Unidos donde se junta el presidente del Banco Central con su comité y han anunciado lo siguiente. Van a mantener la tasa de interés en los Estados Unidos bajo por muchísimo más tiempo. Su preocupación no es subir la tasa de interés porque la inflación está relativamente controlada. Su preocupación es el desempleo que está por las nubes y el desempleo no se corrige subiendo la tasa de interés, se corrige manteniéndola por el suelo. Y ya el anuncio de que por mucho tiempo las tasas se van a mantener bajos y la señal al mundo inversionista es la siguiente. Voten dólares y adquieran otra moneda porque aquí no van a ganar nada de dinero al término de un año. Si esta situación se va a mantener entonces lo que tiene que hacer el mercado es incorporarlo, internalizarlo, acostumbrarse por un cierto tiempo a un nivel como este y no esperar que venga del cielo una salvación, una intervención más grande que pueda modificar el panorama. Aquí es importante comprender que la economía es cíclica, como lo es la naturaleza misma. Hay crecimientos económicos, contracciones, depresiones y aceleraciones enormes. Y eso es lo que ha ocurrido en los últimos años. Los últimos siglos. La economía es cíclica y créeme que el dólar en algún momento sí va a comenzar a subir. Y va a comenzar a subir el dólar en Chile y en el mundo el momento en que el Banco Central del Estados Unidos comienza a subir la tasa de interés. ¿Cuándo? No sé cuándo. Va a ocurrir con toda seguridad, te puedo decir, va a ocurrir. El tema es que en el corto plazo sí se producen momentos más complejos para el sector más afectado que el sector exportador. Y en el corto y mediano plazo efectivamente se producen escenarios complejos porque el dólar está más bajo, lo que hace que sus ingresos sean más bajos. Para ello se ha diseñado y se ha desarrollado un instrumento financiero que permite justamente cubrirse de caídas transitorias momentáneas del dólar en el corto y mediano plazo. Y esas son las coberturas financieras que hoy día están disponibles en todos los bancos, principalmente los principales bancos, corredoras y en general en sistemas financieros existen esas herramientas. El problema, Ramón, es que lo usan muy poco. Y entiendo, por ahí vi una cifra, una estadística, que el 5% de las pequeñas empresas y medianas usan estos instrumentos financieros para cubrir ese riesgo. ¿Por qué sería? ¿Porque no hay acostumbramiento? ¿Porque no hay caja? ¿Por qué? Yo estoy muy cerca de ese sector por la vía de mi trabajo. No hay comprensión y claridad respecto al funcionamiento de ese instrumento. Se mira a la distancia, no se acerca. Hay falta de claridad al respecto y me consta que el grado de acceso no es tan grande como en otros países más desarrollados. Bueno, me parece una buena iniciativa y hago un llamado a desarrollar mucho mejor lo que son el uso de los instrumentos de derivados en Chile que permitan cubrir ese riesgo cambiario. Hace muy poco el dólar llegó a 500 luego de la última intervención del Banco Central. Y recuerdo perfectamente, y mantengo muy fresca esa memoria, de Ministro de Hacienda señalando, esta alza es transitoria. Va, podría volver a caer. Momento para cubrir el riesgo cambiario. Fijar todos los ingresos esperados del año a 500 pesos. No se hizo. No se hizo. Me consta. El uso de estos instrumentos es bastante bajo y a lo mejor el llamado es mayor información, mayor educación, mayor, un desafío mayor para el sistema financiero para mostrar estos instrumentos. Tener mayores instancias. Cobertura de riesgo cambiario es una asignatura que entiendo pasan en primer año en Japón. No hay ninguna malla en Chile, en ingeniería comercial, ni ninguna, que contemple análisis técnico, estrategias de trading y uso práctico de instrumentos de derivados para la toma de decisiones de coberturas cambiarias. A lo mejor me equivoco. Si es así, me corrigen. Pero no lo he visto y yo no lo pasé en la universidad. ¿Qué pasa entonces ya que hablas y tocas el tema del Banco Central? Así es. Porque en su momento los sectores exportadores pidieron con fuerza la intervención del Banco Central. Y tal como tú recuerdas, en ese instante también se dijo, esto no es la panacea. Así es. Pero después de eso, después que ya se hizo la intervención, ya se queda, se terminó el instrumento. Sí. Por lo tanto, alguno podría pensar hoy día, mira, que está más bajo que cuando intervino el Banco Central. Entonces, lo que hizo el órgano al final fue un fracaso. Es cierto que sin la intervención, el dólar estaría por debajo de los 4.50, más bien cercano a los 4.40. Eso es cierto. Pero a lo mejor tendríamos también menor expresión inflacionaria y la tasa de interés de instancia monetaria no estaría en los actuales niveles, sino que un poco más bajo. El haber intervenido era conocido por todos que iba a ir de la mano de ciertos costos. La pérdida patrimonial para el Banco Central ha sido significativa. Estaba comprando dólares por las nubes y eso genera finalmente una pérdida para el Banco Central. Luego del anuncio a propósito, subieron las tasas de interés al día siguiente en los mercados. Y comenzó a subir también la inflación en forma significativa. Lo que hizo es que se encareciera también el combustible a nivel nacional. Todo eso ocurrió como costo. Pero había una intención adicional que era aumentar las reservas internacionales del Banco Central y buscar también un alivio porque había así presión significativa para el sector exportador que debía caer del dólar. Pero quiero insistir en un punto que me parece importante. Una de las otras razones por las cuales el dólar está cayendo en Chile, a mi juicio, es lo siguiente. En ese tiempo, cuando intervino el Banco Central, no existía tan latente el riesgo inflacionario. Recién después, siguientes meses, comenzó a surgir con mucha fuerza la presión inflacionaria y el temor y el desenclaje de las expectativas inflacionarias. Y te recuerdo que, por mandato constitucional, el objetivo único del Banco Central es protegernos de la inflación y no protegernos de la caída del precio del dólar. Hoy día, el Banco Central ha puesto sus ojos sobre un tema distinto que tiene que ver con la inflación. Y hoy día, la caída del dólar, Ramón, se ha convertido en el mejor aliado para el Banco Central porque disminuye la presión inflacionaria. Reduce el impacto del alza en los precios internacionales, particularmente el precio del petróleo. Ayuda enormemente a alivianar la inflación importada. Es y se ha transformado en un gran aliado nuestro para evitar que las presiones inflacionarias se aceleren, lo que obligaría al Banco Central a subir la tasa de interés mucho más allá de lo esperado por el mercado. Por esa razón, hoy día, al parecer, el sector exportador estaría en una situación más compleja al momento de solicitar ayuda, soporte, que provenga de una intervención directa por parte del Banco Central. Clarísimo en tus conceptos, como siempre, Erwin. Muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros. A ustedes. Que tengan muy buena noche. Gracias.